¿Dónde mienten? Quírenme a cantar el corrido que se llama El Castillo de Arena. ¡Ánimo! Voy a cantar un corrido, yo soy yo con Pangelillo. Ya tengo cinco años y me encuentro bien al tiro. Me gusta jugar Free Fire y también al Geteacico. De repente salgo al patio para distraerme un rato tocando la batería. Con el rincolín brincando también me estuvo al triciclón y en él me pasé un rato. Cuando tengo el rato libre me gusta ir a la playa a hacer castillos de arena. Con mi púbeta y mi pala y yo también disfruto mucho de las solitas heladas. Me gusta ir con el Juan mío y que me lleva a la tienda a comprar unas sabritas. O tal vez unas galletas y si no llevo dinero él saca de su cartera. Saludos a la familia, tanto de mi mamá y mi papá, para todos mis amigos, seguidores de verdad. Gracias por todo su apoyo que los ha de cuidar. Cuando tengo el rato libre me gusta ir a la playa a hacer castillos de arena. Con mi púbeta y mi pala y yo también disfruto mucho de las solitas heladas. ¡Ahí le quedó mi corrido, parientes! ¡Ánimo! ¡Ánimo!